Bueno, ¿cómo lo habéis hecho el disfraz? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Porque esto es comprado o lo habéis hecho vosotras? Comprado, comprado. Comprado, así ha comprado. Eso tiene poco mérito, eh. Tenéis que haberlo currado. Es que no hay tiempo para hacer los disfraces. ¿Cómo no va a haber tiempo? ¿Tenéis todo el año? Uff, no, no, porque nuestras fiestas son del principio. Entonces, de septiembre a noviembre. Bueno, habéis... No da tiempo, nada. Hoy ha habido un montón de actividades. ¿Habéis estado durante todo el día viviendo las actividades en Alberto? ¿Os habéis incorporado a Última Hora? ¿Cómo lo habéis hecho? Todo el día, todo el día. Sí, todo el día. Lo que pasa es que estamos un poco aparte de ciencias porque hemos estado en el patio que hay en matemáticas y luego ya a la hora del mediodía nos hemos juntado a todo ciencias. Pero un fiestón, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, y aquí en el TVO, ¿hasta arriba de gente? Sí, hay muchísima gente, mucho ambiente y en todas las fiestas de las facultades siempre hay mucho ambiente. Acabáis de acabar, acabáis de acabar. Acabamos, acabamos. Bueno, la fiesta no acaba. O sea, vosotros podéis terminar la carrera, pero San Alberto que no... Aquí cada año en San Alberto. Bueno, ¿de qué vais disfrazadas? De pavo real. De pavo real. Bueno, ¿se lo podemos enseñar un poquito a la cámara? Venga, de pavo. Intentamos. Bueno, un traje de los más originales que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo lo habéis comprado? ¿Lo habéis hecho? No, lo hemos hecho a mano. La idea y luego que nosotras mismas. A mano, o sea, un curro. Estos son los disfraces buenos, ¿eh? Los disfraces que se va uno y se tira horas y horas currándoselo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo lo habéis hecho, un poquito. Pues nada, primero cogimos la idea, la dibujamos y luego empezamos a ver cómo podíamos hacer las plumas, las faldas, etc. Un poco así a lo loco, pero ha salido bien. Bueno, verdad, ha resultado, ¿eh? Habéis hecho unos pagos reales. ¿A ti te falta lo de arriba, que la verdad has perdido? Sí, se lo ha perdido. Bueno, ¿lleváis de fiesta todo el día? ¿Solo por la noche? Bueno, media tarde, por ahí. Al mediodía, va. Ha habido mucha actividad esta noche, esta tarde en San Alberto, ¿verdad? Siempre hay mucha actividad. Habéis estado por Bandí, de Pinchos. Sí, sí, sí. La Charanguita. Claro, pues todo genial. La verdad que muy bien la organización hoy, ¿verdad? Este año muy bien la organización. Sí, es verdad. Estamos aquí en el TVO con la pareja de la Guardia Civil, macho. Yo no sé si asustarme o pediros respetos, ¿qué hacemos? Un poco de cara, yo creo, un poco de respeto. ¿Cómo está el cuerpo? No es tan borde como parece, ¿verdad? No, es fuerte, aguanta lo que haga falta. Claro, aguanta lo que haga falta, tú verás, si te vayas prontito, las 12. Estamos un poco los dos de Guardia Civil controlando un poquito la fiesta de San Alberto, ¿verdad? Hay que poner un poco de orden siempre, en toda fiesta. Hay que, la ley tiene, es que... Dicen que aquí en Salamanca la ley se incumple un poco, yo creo que no, que la gente joven sabe comportarse. ¿Vosotros cómo lo veis? Que lleváis toda la noche, toda la tarde, me imagino. Hombre, hay como en todos los sitios, hay gente que se comporta, hay gente que no. Nosotros procuramos de que si vemos gente que no se comporta, decirle, oye... La verdad es que la gente se suele comportar bien aquí en Salamanca, la verdad. No habéis tenido que multar esta noche a casi nadie, ¿verdad? Todavía no, pero todavía es pronto, la verdad. ¡No! ¡Gracias!